Quiero darles la más cálida bienvenida a este taller de capacitación de fortalecimiento psicopedagógico que está organizado para un inicio de clases seguro, lleno de esperanza para el régimen Sierra 2024-2025. Durante estos días nos reuniremos no sólo para recibir lineamientos pedagógicos, sino para reafirmar nuestro compromiso con la educación de nuestros niños, niñas. Los lineamientos que se van a compartir y analizar durante estos días no son simples reglas a seguir. Son el resultado de evidencias científicas y un trabajo colaborativo que buscan adaptarse a las necesidades de nuestra comunidad educativa, manteniendo siempre como prioridad el bienestar y desarrollo integral de nuestros estudiantes, docentes, deces y familias. Hablando de las familias, que sea un año que marque un hito en la corresponsabilidad de nosotros como educandos y las familias como reales y principales formadores en el hogar. Juntos haremos que este nuevo ciclo escolar sea un capítulo lleno de éxitos, lleno de aprendizajes, lleno de buenas memorias. Felicito realmente al Distrito 01-D03, arquitecta Juana Passato, por capacitar a los docentes, ya que es un proceso que facilita el desarrollo de conocimientos, mejora sus habilidades y comportamientos. Busca la eficiencia para que el docente pueda desempeñar su trabajo, facilitándole el desarrollo. La educación en la actualidad tiene como misión esencial la formación de profesionales altamente capacitados, que actúan como ciudadanos responsables, competentes y comprometidos con el desarrollo social. Por este motivo, esta capacitación es una obligación que debe ser encaminada a nuestros docentes y a nuestros estudiantes para que plasmen sus habilidades y destrezas, mejoren así la sociedad en la que vivimos. Lo importante es que todo lo aprendido en este taller, plasmemos en nuestra práctica educativa. Igualmente, a los compañeros docentes que están presentes de las diferentes instituciones, agradecerles por la atención prestada. Este evento, Taller de Capacitación de Fortalecimiento Psicopedagógico, que es un encuentro fraterno de todos los que sabemos amar y que no cejaremos hasta lograr los cambios necesarios para formar parte del gran colectivo moral compuesto por los profesionales, docentes y estudiantes.